Presenta De La Ribera Empanadas. www.delaribera.com.uy El gusto sano de la empanada horneada. Segundo bloque amigos con esta embajada que nos ha acompañado esta tarde de representantes del Partido Socialista, ¿verdad? Usted le estaba dando la palabra a su compañera. Como corresponde la compañera, porque usted sabe que nosotros creemos mucho en la igualdad de género. Entonces, quiero que la compañera no le ha dejado hablar, diputada. No, hicimos un pacto. Ya habíamos hecho un acuerdo. Ya habíamos hecho un acuerdo, así que va a hablar mi compañera. Bueno, muchísimas gracias. La realidad es que nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo en este tema. Si bien yo vengo de trabajar nueve años en el Ministerio del Interior, estuve a cargo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados durante tres años, el Partido Socialista ha formado una agrupación sobre convivencia y seguridad. Justamente hasta el nombre queremos transmitir un mensaje de la importancia que le damos a los aspectos de convivencia. Venimos trabajando en una agrupación que hay absoluta unanimidad en el partido, donde hemos desarrollado un documento y donde en este tríptico se han básicamente diagramado 10 puntos para hablar sobre el tema de la campaña de Vivir sin Miedo. Primero, porque nos parece una campaña absolutamente demagógica, donde se lleva al plano de una reforma constitucional, incluso aspectos que se pueden regular por ley. A su vez, otras cuestiones que se incorporan, que ya están previstas. Él mencionaba el tema de la Guardia Nacional. Existe una Guardia Republicana que se encarga de algunas tareas, incluso se han llevado a otros departamentos, lo que antes era la Guardia Metropolitana, que ya hace tareas de seguridad. Y lo que a nosotros nos preocupa muchísimo en el marco del respeto a los derechos humanos y a la tan criticada posición siempre del Frente Amplio y del Partido Socialista en particular, de la intervención estatal, nos preocupa la falta de garantías para los ciudadanos ante una posible mencionada allanamiento nocturno. Primero porque, de verdad, creo que a veces no sé si no se leen bien los textos o las interpretaciones pueden ser ambiguas. Pero nuestra legislación prevé los allanamientos nocturnos y se hace la discusión. Ya. Claro, y se prevé dos casos muy puntuales, dos características muy puntuales, que es distinguir lo que es el hogar y lo que es el jefe del hogar. Pero cuando nosotros acá se nos quiere asustar con que hay bocas de pasta base o hay actividad delictiva, no estamos hablando de un hogar. Si fuera un hogar, no habría una actividad delictiva. O sea, al contrario, si hay una actividad delictiva y hay una microempresa, como nosotros a nivel carcelario siempre decimos las pymes, no estamos hablando de un hogar. El hogar es un sagrado inviolable. Claro, pero lo que se observa desde los organizadores promotores de esta... Sí. ...es que en los hechos eso no ocurre. Es decir, que la policía, la justicia, bueno, mientras transcurra la noche no se puede ingresar a ese lugar donde funciona una boca de venta de pasta base porque es un hogar, un domicilio. Ahora, cualquiera que camina... Siempre sería, según los promotores, bajo la decisión de un juez. Por supuesto, el juez es la garantía. Lo que yo digo es que cualquiera que camina por las calles, no solo de Montevideo, sino del país, que dicen saber dónde hay bocas, es irrisorio pensar que trabajan solo de noche. Esto es a toda hora del día. Primero. Segundo, que nosotros hablamos, incluso en nuestra propuesta programática del Frente Amplio, en la cual el partido aportó muchísimo, de lo que tiene que ser la profesionalización de la policía. Y nosotros queremos argumentar dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la investigación criminal, que nos parece fundamental trabajar el antes, trabajar la prevención, trabajar en una policía que pueda recabar información para ir con elementos seguros. Porque ustedes saben que cualquier cosa que uno lleve a un juez, si no hay elementos de convicción suficiente, el juez no va a resolver una medida de allanamiento. Pero también, porque no solo para dar garantías al juez y a la policía que va a recabar una información, sino como garantía de la familia. No es razonable pensar que tengamos que hacer todos los procedimientos en la noche, donde hay un ambiente familiar, donde hay un ambiente distendido, donde hay niños en una casa. Siempre se ha planteado mucho de trabajando nosotros desde la privación de libertad. ¿Qué pasa cuando van a las casas o a estos lugares donde funcionan bocas de pasta base y se llevan a los jefes de familia y quedan esos niños en situación de calle? Imagínense lo que puede ser en horas de la madrugada que queden niños desparramados, lo que eso repercute. Y cualquiera que trabaje en privación de libertad sabe que es una situación donde nosotros como Estado tenemos que absolutamente priorizar la cuestión que tiene que ver con los niños, priorizarlo. Peralta estaba mirando este folleto donde hay varias propuestas, pero algunas de ellas suponen una crítica a las actuales prácticas criminales o prácticas policiales. Por ejemplo, en el punto 4 dice profundizar la proximidad entre la policía y la ciudadanía. Y uno de los reproches que se le hace a la reestructura de la policía que se hizo, por lo menos en Montevideo, es que eso determinó que las comisarías perdieran rol, protagonismo, y la gente sintiera que la policía está más lejos, ya no tiene una presencia física, territorial. Bueno, justamente nosotros... Que la gente podrá decir por qué no lo hicieron antes, por qué no lo hicieron después, porque esto siempre está sujeto a una opinión respetable de todas las partes. Pero nosotros queremos apuntar a fortalecer la policía de cercanía, la policía comunitaria. ¿Eso es pado o eso es comisaría? No, esto es policía comunitaria en territorio. Es decir, fortalecer que en los espacios de las seccionales haya un claro relacionamiento de la policía especializada en trabajar en prevención y en aspectos de disuasión. Queremos fortalecer y priorizar la prevención y la disuasión a la represión. La policía, el Ministerio de Interior, tiene básicamente esas tres obligaciones, de trabajar en la disuasión, en la prevención del delito y en la represión. Entonces, queremos fuertemente poner un énfasis en este próximo periodo de gobierno porque estamos absolutamente de acuerdo con algunos operativos que se llevaron a cabo, pero el matiz que también uno va aprendiendo y creemos que estas soluciones no son mágicas, como proponer este plebiscito absolutamente demagógico, que votado esto se va a resolver. Y no es cierto, no se va a resolver ninguno de los problemas, porque si ustedes ven las cifras que nosotros citamos acá, la mayoría de los homicidios que los quieren hacer creer que tienen que ver con la rapiña, por ejemplo, es el 9%. Porque nadie, nadie que trabaja en este tema puede decir que la gente está matando por la calle. Nadie va armado con un rifle y bombas atacando a la gente para matar. Eso no es cierto. La mayoría de los delitos de homicidio conllevan otro delito. Es cierto que aumento de la violencia, nosotros eso jamás lo vamos a negar. Uruguay no es una isla, vivimos en un contexto regional donde basta ver un poco lo que pasa en Brasil para darnos cuenta de los niveles de violencia y el poner en la calle a los militares que nadie cuestiona su capacidad y su formación, sino que es para enfrentamientos. No es una policía que esté preparada para el trabajo con la sociedad, sino para periodos de conflictos sociales. ¿Y dónde está la demagogia en esto? ¿En que esto es vendido como una... A ver, propuesto, quito el término, como una posible solución? Sí. Cuando no lo es. Cuando usted dice, ¿por qué dice que no lo es? No lo es porque a las cifras... ¿Por qué no bajaría el nivel de violencia? No bajaría el nivel de violencia, primero, porque muchos de los delitos de homicidios y de violencia y de lesiones están básicamente primero relacionados a otro delito. ¿A cuál delito? ¿Al del robo? Al del robo o el de la rapiña. Delitos contra la propiedad. Exactamente. Pero básicamente, a los delitos interpersonales, de relacionamiento, nosotros no... Acá no se habla de qué pasa con los delitos de atentados, de violación, de lesiones y de homicidios entre las familias, entre el círculo cercano. ¿Esta medida va a resolver algo? No va a resolver absolutamente nada, porque todos sabemos que hay que brindarle determinado contexto y contención a la familia para que se anime a denunciar, para que después le demos protección, porque a veces uno se cuestiona... Yo a veces pienso... ¿Qué le decimos a la gente que confía en un poder judicial, confía en los poderes del Estado, que le demos garantías? Si después... A veces la policía tiene que controlar más a la víctima que al agresor. ¿Qué pasa cuando esas personas no tienen seguimiento, cuando no tienen contención, cuando no tenemos recursos suficientes para atacar la situación de esos niños? Porque hay que decir las cosas como son. A veces, el propio sistema judicial está influenciado por la prensa. Nosotros veníamos conversando... Seguramente que sí. La responsabilidad de los medios, cuando nosotros miramos un informativo y son media hora de denuncias policiales que poco más que a la gente le hacen creer que vivimos en guerra. Y es cierto que hay un aumento, pero tampoco es que vivimos en una zona donde tenemos que andar cuidándonos permanentemente. No salimos de la isla. Parecería que esa preocupación que plantean los ciudadanos por el trabajo que hemos visto acá la visibilizan como de un tema de inseguridad. El fenómeno de Toledo, y lo digo con todo respeto porque es muy desagradable utilizar un pago porque parece que uno lo está estigmatizando, pero al revés, ellos han venido más de una vez acá y han sacado su propia bandera. Somos una comunidad que está viviendo una situación dramática. Sí, claro. Entonces dicen, tenemos pocos policías, tenemos una comisaría, no tenemos un patrullero. Es decir, esa situación de desmantelamiento que esa comunidad visibiliza, que será o no será, pero estoy hablando desde el lado de las víctimas, se sentiría compensada si personas que están en el ejército, por ejemplo, tienen una presencia de patrulla. Lo que pasa es que eso no resuelve el problema porque primero... Pero digo, a la hora de captar esas firmas, es fácil de entender por qué entonces esa gente dice, yo firmo. Lo que pasa es que si a la gente le decís que esto es para vivir sin miedo y no se detienen, la mayoría de estas personas que firmaron no leen el proyecto porque si el proyecto profundiza y dice la... el cumplimiento de efectividad, la reclusión permanente. La reclusión permanente es la cadena perpetua. Revisarle los 30 años. ¿Quién puede creer que es una persona que comete un delito, que entra a la cárcel? Yo tengo mucha experiencia en esto. La persona que no está sujeta a una motivación, a un estímulo, a decir, bueno, estudiá, aprende un oficio, trabajá, vas a tener una oportunidad en el afuera para insertarte. ¿Con qué voluntad, con qué incentivo va a ser algo si le dicen no, vas a estar 30 años acá haciendo nada, mirando el techo en un lugar encerrado donde le dicen morite tranquilo porque acá no vas a salir. Y si salís, lo espera una sociedad porque hay que ser honestos si no somos una sociedad hipócrita. ¿Queremos reclusión permanente? ¿Queremos la pena de muerte? ¿Queremos la perpetua? Que lo digamos porque nos anonoreamos de ser un país que respeta los derechos humanos pero cuando vemos a la hora de analizar esta ley le ponemos nombres complejos para decir que es una cadena perpetua. En España se llama igual. Sí. Claro, pero fíjese que un problema que tiene este proyecto es que no atiende prácticamente para nada al tema de la rehabilitación. Este es un proyecto básicamente punitivo pero no tiene en cuenta para nada la rehabilitación y la rehabilitación es fundamental. Fíjese usted que establece... ¿Pero eso es poner la carreta delante de los bueyes? No, el problema es el siguiente. Digo, por parte del proyecto no digo de su argumento. A ver, yo lo que pienso es que es un proyecto equivocado que piensa que lo punitivo únicamente es la solución y la experiencia internacional nos dice que por más que aumenten las penas no baja el delito. El delito baja con previsión por supuesto, prevención y por supuesto también con rehabilitación. Hay muchachos muy jóvenes que están ingresando ¿verdad? a los penales y nosotros decimos que hay que tener la flexibilidad suficiente para generar las condiciones de rehabilitación. Cuando yo digo si establezco una pena esa pena no se va a reducir de ninguna manera usted lo que está generando en el penal es una revolución ¿sabe por qué? Porque el recluso dice aunque yo me porte bien no voy a tener rebaja de la pena si estudio no me rebajan la pena si tengo buena conducta no me rebajan la pena entonces ¿sabe qué? Yo no tengo ninguna esperanza acá y no puedo rehabilitarme y nosotros necesitamos que a la gente joven nuestra que por multiplicidad de motivos por problemas sociales por problemas de su propio origen por problemas de la expansión de la droga que es algo que es ajeno a nuestra voluntad y está sucediendo en toda la sociedad tenemos que crear los mecanismos y los incentivos para el que está cumpliendo una pena diga si tú te rehabilitas si tú trabajas vas a poder reducir tu pena y vas a poder trabajar entonces este proyecto no atiende el tema de la rehabilitación es un proyecto básicamente punitivo y dice bueno yo pongo el ejército y aparte acá que el que entra en cana sabe que no sale más y bueno realmente yo lo que estoy generando es un sistema explosivo también nosotros estamos diciendo y lo planteamos acá que queremos por ejemplo unidades penitenciarias más pequeñas de 500 a 600 individuos y eso implica invertir y sabe que hay que invertir pero invertir en unidades o invertir en cámaras de seguridad en cámaras que por ejemplo ayuden en prevención hay que invertir en tecnología la tecnología pasa por todos lados hay que invertir en la legislación porque por ejemplo hay delitos de alto vuelo como lo es por ejemplo el lavado de activos que hemos creado una ley que está realmente combatiendo muchísimo el lavado de activos eso también mire que son delitos y por eso también la gente va a la prisión también tenemos que traslacer políticas educativas ella le decía a ver los asesinatos que ocurren como consecuencia de la violencia básicamente por la rapiña son el 9% los asesinatos que ocurren por violencia de género interfamiliar son el 25% entonces sucede que a veces la prensa los medios de comunicación no manejan bien estas cifras y no explican a la gente que si bien es espantoso lo que está pasando con esa muerte que ocurre en la rapiña también es terrible lo que está pasando por temas de violencia de género que usted como mujer lo sabe mejor que yo y sé que ha tenido una postura en ese sentido muy valiente y defendiendo toda esta temática y trabajando en contra de ella pero digo este proyecto legal no está solucionando esos temas para nada hola si no están perdón si no están de acuerdo con la propuesta de la rañaga Nicolás de Novik que proponen para que no sigan muriendo comerciantes guardias de seguridad taxistas etcétera llevan 13 años sin hablar perdón de hablar sin resultados concretos lo que pasa es que realmente yo entiendo a la gente este porque eso nos pasa a todos claro ahora primero no es un discurso es la realidad las cuestiones que tienen que ver con fenómenos sociales no se arreglan ni con una ley por decreto y no se solucionan con una medida que al otro día esto cambia estos son comportamientos humanos tienen que ver con valores tienen que ver con qué pasan las familias qué pasa con la época en que estamos viviendo que la tecnología avanza y todo nos enteramos de manera inmediata ahora yo incluso pensaba este esto nos atraviesa a todos sin ir más lejos Álvaro Garce comisionado parlamentario por muchísimos años asesor del partido nacional está absolutamente en contra y no hable con él de esto pero me animo a decírselo ya porque él ha trabajado fuertemente condenado todas estas cuestiones ahora yo lo que quiero apuntar es nosotros desde el patronato cuando el Frente Amplio asume el gobierno en el año 2005 nos pusimos objetivos claramente este prioritarios y a mí me gusta siempre ser muy clara en este mensaje desmistificar de que somos unos idealistas como que vivimos en una nube nosotros respetamos los derechos humanos de un lado y del otro ahora es una necedad pensar que nosotros si no trabajamos en la privación de libertad todo lo que pasa allí adentro se repercute en el afuera entonces si no trabajamos en cárceles eso es trabajar en seguridad y hay que invertir a mí me preocupa y yo no digo necesariamente que necesitamos grandes cantidades de dinero a veces se trata de una redistribución yo quiero priorizar la capacitación de los técnicos que ingresen muchísimo más personal civil y no tanto en la represión ustedes saben que hay un proyecto de ley estudio del parlamento que tiene que ver con la posibilidad del pasaje de las cárceles del ámbito del Ministerio de Interior a la órbita del Ministerio de Cación y Cultura es un proyecto que se presentó el Ejecutivo este último año hace unos meses que nos va a llevar mucho tiempo estudiarlo porque es un cambio como la aprobación del CPP es un cambio paradigmático y recordemos que las cárceles volvieron al ámbito del Ministerio de Interior pasaron al Ministerio de Interior en épocas oscuras entonces digo hay que trabajar en rehabilitación la experiencia en el patronato fue muy fructífera en ese sentido perdón usted dice que inclusive el Partido Socialista se ha hecho tan consciente de esta preocupación que tiene un mecanismo interno de convivencia y seguridad una mesa un foro una agrupación de convivencia y seguridad esto viene un poco a cuento de una pregunta que dice ¿por qué esta campaña el Partido Socialista no la comenzó antes? aclaro que no firmé porque no estoy de acuerdo con el senador Larrañaga ¿tiene sentido ahora que están las 400 mil firmas? ¿a quién irá dirigida? ¿a qué público? ¿a qué ciudadano? ¿en qué lugar van ustedes a tratar de pescar? nosotros vamos a trabajar perdón nosotros la idea es trabajar básicamente conjuntamente con las organizaciones sociales PCHNT por ejemplo que va a trabajar con esto pero máximo ¿qué pasa? uno a veces los tiempos políticos tienen distintas gradualidades en función de la temática que uno va tratando y nos encontramos ¿verdad? con que este plebiscito avanzó que este plebiscito recoge una opinión ciudadana producto de que hay una sensibilidad absolutamente afectada por la violencia nosotros no lo podemos negar eso y por eso es que creamos una unidad que estudió una agrupación que estudió directamente estos temas y vemos analizamos el proyecto que hay y decimos este proyecto no soluciona el problema porque yo le soy franco si hubiese un proyecto de plebiscito que solucionase el tema yo lo apoyo no tengo ningún inconveniente no tenemos la necesidad de esa uno en el parlamento muchas veces hemos apoyado iniciativas que vienen de los partidos tradicionales de la oposición cuando consideramos que son correctos ahora lo que analizamos en conjunto con los compañeros que estudian este tema nosotros como partido no tenemos mayor injerencia en el ministerio interior entonces creamos una unidad estudiamos estos temas analizamos y dijimos bueno evidentemente esta no es la solución pero a su vez ¿qué estamos haciendo? bueno estamos aportando estas son propuestas que nosotros hemos hecho y buscamos aportar pero nos preocupa la gravedad de las propuestas que se hacen en una propuesta absolutamente punitiva cuando vemos que la experiencia mundial lo vuelvo a repetir nos dice que esta no es la solución y tenemos un problema muy serio y es un problema que nos gustaría solucionarlo con el conjunto de la sociedad no vemos la salida por este lado creemos que es muy peligrosa y nos preocupa por ejemplo que esta reforma constitucional fuese aprobada y de repente en algún tipo de gobierno con otro cariz distinto al nuestro o distinto al de los partidos tradicionales que hoy adhieren a la democracia mientras que hay otras fuerzas políticas a nivel internacional que también están actuando acá que no adhieren tanto a la democracia tuviesen en su poder una reforma constitucional que dice que puede hacer sellanamientos nocturnos y bueno yo no sé que uso le podrían llegar a dar usted sabe que estaba como reproche para ambas partes tanto para quienes proponen la iniciativa como para esta perspectiva pero lo digo con respeto quizás estemos influenciados por el libro Factfulness del sueco Hans Rowling pero cuando uno escucha al director y su director de la OPP ambos socialistas están trabajando en ver cómo las políticas sociales se pueden o se deben basar en evidencias de en datos concretos cuando uno mira y Peralta lo debe saber obviamente mejor que yo cuando uno mira el universo de los delincuentes se encuentra con que son hombres en un porcentaje abrumador jóvenes entre 18 bueno empiezan antes algunos y 29 años porque después cae hasta por la edad muy pobres de contexto crítico de realidades vulnerables de punto de vista familiar y que prácticamente los podemos encontrar en 4 o 5 barrios del país no es una perspectiva desde la cual habría que implementar políticas públicas más contundentes nosotros en ese tema no vamos a negar los matices que tenemos me parece que en eso hay que ser muy claro nosotros tenemos matices tenemos matices en cuanto a cuestiones que se han impulsado del ministerio interior pero nosotros tratamos de llegar a los acuerdos necesarios y entre nosotros nuestros propios compañeros me parece que negar eso es ir contra la realidad pero claramente hoy en día parece que fuera mala palabra decir invertir en políticas sociales nosotros cuando el gobierno cuando el frente asume el gobierno en el 2005 veníamos de cero inversión en el sistema peritenciario desde los décados del 80 cuando se construyó el complejo carcelero de Santiago Vásquez temas de vivienda nosotros si bien se ha trabajado creemos que en el partido socialista lo hemos hablado mucho en el congreso una de las cuestiones fundamentales que queremos priorizar para el próximo periodo es la vivienda nosotros no podemos negar que hay ciertos factores que hay que trabajar mucho más ahora tampoco estigmatizar porque por ejemplo los delitos de violencia personal de relaciones domésticas no están solos en contextos de pobreza lo que pasa que muchas situaciones que se dilucidan en otros ámbitos que quizás no lleguen en el ambiente policial o judicial pero esto atraviesa la sociedad entonces nosotros tenemos matices a veces hay compañeros que cuestiones más técnicas economicistas lo hemos hablado y decimos hoy Astori se enoja con nosotros y decimos que hay que invertir en esto yo creo que hay que hablar con las empresas privadas yo creo que tiene que haber un compromiso social y bueno si hay que generar algún beneficio se estudiará esto siempre es un reparto en la torta que un lado acá y otro pongo allá esto lo sabe más el Pacho en la discusión parlamentaria pero bueno como el Pacho me dicen Pacho diputado que hace pero entre los compañeros me dicen Pacho a mi pata el Pacho bueno los compañeros se permiten en Sánchez pero es Pacho perdón perdón tenemos todo nosotros creemos claramente que hay que invertir en algunas cuestiones pero más que tiene que ver con la vida nosotros venimos también estudiando desde hace muchos años a veces las cuestiones son muy lentas y nos cuesta aceptar yo soy la primera que pateo tenemos una reforma del código penal hace muchos años pendiente donde nosotros queremos armonizar las normas no puede ser que venimos con un código penal de inspiración fascista donde se prioriza más la propiedad que la vida humana pata tuvieron una ministra pata si el partido digo porque acaba de decir yo no sabía que decían pata tuvieron una ministra la ministra de ese turné del partido socialista venerada hasta el día de hoy por algunos sectores dentro de las fuerzas policiales hizo campaña con el tema de las armas y no logró tal cual ese es otro punto y no lo logró que bueno que usted sacó el tema otro problema que tenemos mire que no tenemos mucho tiempo perdón si abrí un pero al contrario yo le agradezco porque era una omisión nuestra nosotros lo que decimos usted sabe que Uruguay es el quinto país en el mundo en tenencia de armas es un horror para mí es un horror y que estamos diciendo los socialistas bueno llegó el momento de que hay que hacer una campaña y hay que quitarle las armas a los civiles ese es otro tema quinto país en el mundo entonces esto también colabora con la violencia nosotros quinto país en el mundo es increíble es increíble que nosotros estemos tan armados es una cosa que es sorprendente la violencia que tenemos en la sociedad pero también yo le voy a contar hablando complementando lo que ella decía y lo que usted señalaba que me pareció muy interesante cuando dice si sabemos dónde están los problemas focalizados y bueno hubo un proyecto que se llamaba Siete Zonas Siete Zonas exactamente uno de los mejores proyectos que se han hecho y por qué quedan unas zonas bueno eso se llevó adelante eso se llevó adelante en el gobierno pasado en este gobierno eso no se implementó y yo para mí honestamente eso era un espléndido proyecto y usted me dirá claro como lo proponía Daniel Olesquerbo ustedes son de la camiseta pero no realmente yo creo sí bueno me lo puede decir pero no creo que fue un proyecto muy bueno la experiencia que nosotros vimos en Casa Valle con ese ejemplo fue extraordinaria porque uno logró que esa sociedad que estaba como guetizada logró un ámbito un espacio donde poder queríamos multiplicar esa experiencia porque es muy importante verdad que la sociedad tenga más experiencia ciudadana que exista más contacto pero en esa unanimidad supongo que entre todas las fuerzas políticas el tema de la recuperación de los espacios públicos se priorizaron el uso del espacio público el disfrute del espacio público ¿Van a salir las juntas firmas? No no yo creo que no que no es esa la idea la idea es simplemente usted sabe que esto se dirime en el momento que se lleven a cabo las elecciones vamos a pedirle a la gente que no acompañe esta iniciativa porque no la consideramos que solucione la temática del delito me gustaría si tengo unos minutitos nada más medio medio no 15 segundos nosotros tenemos este material que después lo vamos a salir obviamente a divulgar muchísimo más en el territorio creemos que hay que hablarlo con la gente pero ciertas cuestiones que me parecen fundamentales a veces la gente yo entiendo porque trabajar muchos niños en cárceles nosotros le decíamos a los propios internos ustedes tienen que entender que también tienen que trabajar con el comportamiento porque si yo le tengo que pedir a la gente a un sacrificio y de una oportunidad la gente lo tiene que poder aprovechar ahora me parece que tenemos que ser claros a la hora de priorizar los recursos a donde los destinamos nosotros tenemos una oficina que se llama la OLA que es la oficina de supervisión de libertad asistida donde se encargan de fiscalizar todo el cumplimiento de las tareas sustitutivas a la prisión las tareas domiciliarias donde carece de recursos donde hay un personal humano que le pone muchísima voluntad me consta hay muchísimos ex compañeros del patronato que por decisiones políticas se ha cambiado de forma que necesitamos fortalecer necesitamos que la gente entienda que estos son responsabilidad de todos la seguridad no es responsabilidad solo del ministerio interior esto no se resuelve con una pata solo de la policía acá tiene que haber un trabajo interinstitucional donde el territorio para nosotros es fundamental el anclaje en el territorio la policía de cercanía donde tienen todos los servicios públicos al servicio de la gente y que no que nos cierren las oficinas ante cualquier problema porque es cuando más la gente lo necesita también tiene que haber un compromiso de los funcionarios públicos de la sociedad en un conjunto de priorizar lo que deberá a la gente le importe hoy empezaron o por lo pronto aquí estamos visibilizando esta propuesta es una iniciativa que además viene en un tríptico del partido socialista con la 90 disminuir las violencias construyendo convivencia muchas gracias por haber venido gracias a ustedes hasta la vuelta gracias Pacho y Pata no repita porque nos vamos a equivocar y nos va a salir mal entonces vamos a meterla ahí muchas gracias por haber venido gracias a ustedes vamos a un breve paso y luego volvemos como va a volver el calor el sol este fin de semana vamos a tener altas temperaturas empieza para muchos carnaval así que les recuerdo que Rayito de Sol los invita a disfrutar el verano con su nueva línea de alta protección resistente al agua productos hipoalergénicos y de fácil aplicación Rayito de Sol con todos los avales que las pieles más sensibles necesitan disfruta el verano y cuida a tu familia con los protectores solares Rayito de Sol Rayito de Sol te protege más que siempre distribuidor exclusivo Eduardo Chiape ¡Gracias! Rayito de Sol